¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les saluda su amigo Víctor Heredia ¡Ojo al dato! Le vamos a enseñar paso a paso, receta al desnudo Cómo preparar un queque marmoleado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una receta muy, muy artesana Luego ya con el tiempo haremos más queques Donde usaremos batidora En este caso, repito, lo más artesano posible Ya saben lo que hacemos en MasterCook Cocina al desnudo, con pesos y medidas Y también ya saben cuál es nuestro secreto Que aquí no tenemos secreto, mi gente ¡Comenzamos! Encendemos y ¡Ojo al dato! Encendemos la báscula, aquí tenemos un bol Y vamos a pesar 200 gramos de mantequilla 220, repito, 200 gramos En nuestro caso es mantequilla con sal, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar un ligero calor Estamos en una zona muy fría Si ustedes se encuentran en zonas templadas Lo dejas a temperatura ambiente Entonces llamamos mantequilla a punto de pomada Esta mantequilla es bien dura Por eso lo vamos a poner un ratito aquí Que se ponga un poco blanda Para poder mezclarlo bien Lo que se llama para poder cremarlo Tema importante, si no quiero ponerlo aquí Esta mantequilla lo metes en el microondas Función descongelación 10 segundos ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí, báscula en cero Aquí pesamos azúcar blanca 250 gramos Ni más ni menos Vemos qué tal está mi mantequilla Todavía sigue un poco dura Dejamos un poquito más al baño María En el tema de la mantequilla Oye, por tema de costos lo pueden sustituir por margarina O incluso pueden echar mitad mantequilla Mitad aceite ¿De acuerdo? Ya saben Esto es la magia Y lo bonito de la gastronomía en general Que siempre nos da mil posibilidades ¿No? De estos queques marmoleados Se van a encontrar mil recetas Y cada cual tiene su peculiaridad Ahora ya veo que se está empezando a deshacer un poco Y ya está Entonces Aprovechando todavía el calor residual Lo hemos apagado De los 250 gramos de azúcar Me quedo con un poquito Y todo eso lo mezclamos con el azúcar Ahí está Ya lo retiramos Repito, aquí tenemos azúcar Vamos a trabajarlo un poco Como pueden ver Lo hemos calentado ligeramente No hemos llegado a derretir completamente nuestro azúcar Ahí está Ya el azúcar Según se mezcle con la mantequilla Va a empezar a derretirse un poco Ahí está Tema importante Estamos usando mantequilla con sal Si ustedes echan mantequilla o margarina sin sal Luego le tienen que añadir unos 3 gramitos de sal Ya saben Es importante que los postres Que los postres tengan su punto de sal Para darme ese contrapunto ¿No? Para hacer que mi disfrute gastronómico sea mejor La sal me va a ayudar a abrir las papilas gustativas Ahí está 22 grados Celsius Como pueden ver Lo hemos puesto al baño María Solo para que este proceso no sea más fácil Continuamos Báculo en cero A ver Tengo la mano bien limpia Y ojo al dato Vamos a ponerlo así mejor Aquí tengo un bol limpio y seco Aquí voy a echar la clara Y aquí la yema Importante que mi clara no tenga nada de yema Me ayudo de las manos Y abro y cierro ligeramente los dedos Y ponemos la yema aquí Tres yemas Cuatro yemas Cinco yemas Y seis yemas Reservamos la clara Que luego hay que montarlo a punto de nieve Y mis seis yemas me hacen 120 gramos de yema Ojo al dato Entonces mezclamos la yema El azúcar Y la mantequilla Y esto es lo que se llama cremar Trabajamos Hasta que tenga punto de crema ¿De acuerdo? Vamos a darle candela aquí Vamos a darle buen punch Aprovechamos Y le echamos Tres cucharas de repostería Tres cucharitas De esencia de vainilla O extracto de vainilla No como lo conozcan Tres Ya yo para mi consumo Le he hecho Una de vainilla Y dos de pisco Bueno vamos a darle Rock and roll a esto Trabajarlo bien 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 Unos cuatro O cinco minutos ¿De acuerdo? Ahí está Le estamos dando candela Candela de la buena Mi gente Volvemos en tres minutos Bueno Ojo al dato Vamos a pesar 250 mililitros De aceite ¿De acuerdo? En este caso Trabajamos en volumen Pero Le damos el peso también Ahí está 250 mililitros De leche Obviamente pesa más Pesa 272 Oye porque esto no es agua Leche Lleva muchos otros contenidos ¿De acuerdo? Reservamos Ya tenemos aquí Cremado Báscula en cero Vamos a pesar Y tamizar Nuestra harina Repostera Importante que sea Harina de repostería Necesito Medio kilo Y también importante El hecho de tamizarlo Ya saben El tamizarlo Me ayuda a oxigenar Y aparte de oxigenar También me ayuda A quitarle alguna impureza Si tiene ¿No? Medio kilo 500 gramos Ahí tenemos Los 500 gramos Y ponemos Báscula en cero Porque vamos a poner Polvo de hornear También tamizado 18 gramos Lo tamizamos Y ahí tenemos Pesa más Porque habíamos puesto esto A ojo al dato Ahora cuando ponemos esto Vemos los 18 gramos Vamos a remover un poco Mi harina Con el polvo de hornear Y vamos a añadir De nuevo tamizando A esta mezcla Que tengo cremada Mi harina Y un poquito de leche Y lo mezclamos Que se incorpore bien Cuando veo que ya está incorporado Añadimos Otro poquito de los secos Tamizándolo Y encima de mis secos Poquito de leche Recomendamos añadirlo así De esta forma De poco a poco No lo pongas Todo a la vez Ya sabe Me interesa bastante Que el polvo de hornear También conocido como impulsor Tenga contacto con la leche Para que se active A todo esto Y hemos encendido Nuestro horno Le hemos dado 150 grados celsius Bueno Son de estos hornos Los que más se usan Aquí en el Perú Los que están recién Emprendiendo Ya nos gustaría Tener un racional Bueno Con el tiempo Si vemos que le gustan Los postres Pues compraremos Un horno eléctrico Incorporamos todo muy bien Ahí está Y termino de incorporar Mis secos Lo mezclamos Poco a poco Ahí está Aquí tengo Mi masa Con mucha materia grasa Una masa Muy muy pesada Entonces para que esto Infle bien Tenemos que añadirle Las claras Pero a punto de nieve ¿De acuerdo? Hay quien le añade La clara Así tal cual Pero no llega A esponjar Entonces Tiene impulsor Más la clara A punto de nieve Van a ver Que me da Mejor textura Mejor aspecto Mejor todo Bien Por otro lado Aquí tenemos Nuestro molde Número 25 Lo frotamos con mantequilla Las paredes La base Espolvoreamos un poquito De harina Para que se desprenda Mejor Si deseamos Aquí en la base Podemos poner Papel De este De acuerdo Papel manteca En nuestro caso Lo vamos a poner No está de más Siempre Si suele agarrarse Pues Casi siempre Se agarra La parte de ahí A ver Vamos doblando De esta forma Para que el corte Sea lo más exacto Posible Ahí está Vamos a Bueno Igual Del medio Lo cortamos Más o menos Aquí Vamos a buscar Una tijera Bueno Con un cuchillo De acuerdo Ahí está Y de esto Aquí Nos falta una tijera Y ya tenemos Vamos a limpiar Ahí está Mi gente Reservamos Bueno Vamos a darle Un poquito Forma a los bordes Y continuamos Ojo al lato Aquí tenemos La clara Lo vamos a montar A punto de nieve Ojo al lato Lo vamos a ayudar De este batidor Para montarlo Cuando vemos Que está A punto de pico Añado el azúcar Que me sobró ¿Se acuerdan? Que me tomé Una pizca de azúcar Ahora sí Y está a punto de nieve No se cae Continuamos Bien Ojo al lato Vamos a mezclar La clara Con mi Con mi masa Esta Mi masa pesada Van a ver Que le va a dar Un poquito De mejor textura Coge un poquito De la clara Y lo vas incorporando De poco a poco Ya cuando hagamos Otros tipos De queques Biscochos Y demás Verán que siempre Es mejor Trabajarlo Con una batidora Pero hasta que consigue El presupuesto De la batidora Oye Podemos hacerlo Manualmente ¿De acuerdo? El batirlo La clara de huevo También se hace manual Lo que pasa Que es cansado Y en este caso Como tenemos Esa batidora De mano Pues lo aprovechamos Ahí está Ven que se va haciendo Más ligera Se está soltando Ahí está Incorporamos Movemos de forma Envolvente Para no romper Tanto Esas partículas De aire ¿No? Ahí está Y lo último Lo último de clara Ya está Incorporado Más que bien Ahora Ojo al dato Esto lo podemos Meter al horno Tal cual Obviamente poniéndolo En el molde Y tendríamos Un queque de vainilla Pero nuestro objetivo Es un queque Marmoleado Entonces Bajo el encero Cacao en polvo Dos cucharas Grandes Que son 17 gramos Un poquito más 20 gramos Necesito Ahí está Y un tema importante Báscula en cero Ponemos Misma cantidad De aceite Aceite neutro En este caso Nosotros tenemos Aceite de oliva Le pueden echar aceite De girasol Ojo al dato Y mezclamos Vamos a ver Que el cacao Muy rápido Se mezcla Con el aceite Se va a diluir Muy bien Si lo quiere mezclar Con líquido Con leche Tiene que ser Leche ligeramente templada Si no vas a tardar Por eso Mezclamos mejor Con la misma cantidad De aceite Ahí tenemos Y también Importante Que sea cacao Oye Puede ser Cocoa Si pero no No me da lo mismo A ver De esta mezcla La mitad Voy a añadirlo Pero de poco a poco Ven como me va cambiando El color Ahí está Poquito Poquito más Y ahí está Y un último Poquito más Vale Con eso Basta Y sobra Bien Ahora vamos a montar Ojo al dato Aquí tenemos El molde enharinado Ponemos Poquito del amarillo Lo vas acomodando Encima Que venga El de cacao Echamos El amarillo Rebañándolo Sacando el impuesto Ahí está Bien Y terminamos Con nuestro Marmoleado Sacamos impuesto Para lavar esto Estos recipientes Recomendamos lavarlo Con agua muy caliente De acuerdo Ahí está Damos dos golpecitos Para que se sienta Y Con un palillo Llegamos hasta abajo Y hacemos esto Ve Una vez Y otra vez Y con eso mi gente Basta Y sobra De acuerdo Ahora sí Llevarlo al horno 150 grados celsius ¿Qué tiempo? Pues 50 minutos Ya el horno Precalentado Lo llevamos Bueno Vamos a llevar al horno Ojo al dato Lo ponemos Y Esperamos Más o menos Unos 50 minutos Ya han pasado Los 50 minutos Abrimos Y ojo al dato Aquí tenemos Una aguja De acero inox Dejamos ahí 3-4 segundos Importante Saber que la aguja Tiene que salir Completamente seca Y caliente Ahí lo pueden ver Señal inequívoca De que nuestro queque Ya está Apagamos el horno Y Retiramos Lo llevamos a la mesa Bueno Aquí tenemos nuestro queque De vainilla Lo pueden ver No está bueno Está buenazo Importante Saber de que tiene Buen aspecto Un dorado Muy homogéneo Muy bonito Y Un aroma Impresionante Le pedimos Que por favor Si se está pasando Por primera vez Por nuestro canal Nos apoye Suscribiéndose Activando las campanitas Para que YouTube Les notifique Cada vez Que subamos Un contenido Vamos a agradecer A las personas Que comentaron Nuestro anterior vídeo Hemos hecho unas hamburguesas Con toda la fuerza Y el punch peruano Muchas gracias Isabel Rodríguez Que nos mira Desde Jalisco México Junior Sotomayor María Martín Inés Oferia Uribe Cosima Domínguez César Fernández GL Elbeticus Víctor Hernani Nélida Heredia Osvaldo Aquino Lady B Rebeca González Y Tom Petty Mi gente Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos brindan Día a día Miren Que chulada Les hemos traído Hoy Vamos a esperar Media hora Para abrir Nuestro Para desmontarlo De acuerdo Ahora está muy caliente Se puede romper Ya ha pasado media hora Vamos a Poner cuchillo Por si acaso Se nota que está suave Está desprendido Pero pasando el cuchillo Alrededor Garantizamos Pasamos también aquí Por el medio Importante recordar Que abajo lo hemos puesto El papel Papel manteca Papel de horno Como lo conozcan Y se va a soltar Muy muy bien Ahí damos la vuelta Bien Nos ayudamos De este plato Y giramos Ahí tenemos Quitamos el papel Que le hemos puesto encima Y le damos Otra vuelta más Con la ayuda De este plato Ahora sí Se queda En la posición Original Que debería estar Miren mi gente Que belleza Bueno no Buenazo Vamos a cortarlo Nos vamos a ayudar Para trocearlo Nos ayudamos De este cuchillo De sierra Cortamos suavemente Quiero que vean El interior Van a ver El marmoleado Bien bien marcado Aquí servimos Una ración En este platillo Que también es marmoleado Y ahí está Miren que chulada Bueno como pueden ver El marmoleado Ha salido muy bonito Y como hemos echado Por capas Pues hay zonas Donde está más marmoleado Y otra Donde está menos Vamos a cortar Otro trozo Quiero que el marmoleado Se note muy muy bien En la foto Aquí lo ponemos En este mismo plato Miren Aquí tienen Más marmoleado Y ahí está Bueno no Buenazo Lo dicho Aquí les hemos Mi gente Aquí les hemos traído Este Queque Marmoleado Queque Biscocho Como lo conozcan De acuerdo Receta estandarizada Con pesos Y medidas Donde le explicamos Absolutamente Todos los trucos Del almendruco Donde le explicamos ¡Gracias!